¡Pero dale! ¡Que si le gana ahogar te pone! ¡Ey! ¡Pero nadie que se lo va a comer! ¡Pero mía! ¡Se más que! ¡Como vay la bandera! ¡Todo bien los que tienen pidiendo! Pero es que no ha salido nadie el LF Llega uno Tenemos bandera enemiga Bueno Uno medio, uno medio Está en base, está en base Bandera enemiga conseguida ¿Hace hambre? Tenemos bandera enemiga Ahora está repartiendo por todas las filas Bandera enemiga caída Como que no puedo Oye, Lush, A2 ¿Ya está confirmado que van a dejar el escubert Allí en la LVP? Por izquierda, por izquierda Está por el búnker ¿Dónde hay el búnker? Ah, me han pegado No voy a poner la lágrima Toma, a todos nos vas a hacer leo Vale, bueno No lo hago a una lágrima, tío Póbrame, estoy recargando Eso se pasó ayer también, tío Claro, es que yo Un puto video Joder No por medio, eh Arriba, arriba uno Arriba uno Joder, mira Vamos a cogerla Tenemos su bandera Joder Vamos a coger otra A ver, es que es con arraig Tenemos bandera enemiga ¡Era envía! ¡Era envía! ¡Era envía! Sí, él va a dar jugo, tío. Medio 1, tío. Tenemos una altera. Voy a la cabeza, tío. Corre, 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 corre. La altera enemiga conseguida. Medio, medio, medio. Se metan dos, se metan dos, se metan dos. Se metan dos por medio, gafo. Vea. No, uno medio, uno medio, eh. Joder. Tenemos bandera enemiga. No se rindan, esta la ganaremos. No más, eh. Corto. Otro, 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 otro. Adiós. Han soltado nuestra bandera. Está la banda de la vida. Capito. Capito. El tiempo se acaba. Calabro, Han tomado nuestra bandera. Vamos, Delta. Vale. ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Oh, no! Tomar la bandera. Equipo Delta, tomen el objetivo. Nada, todos nos juntan. No, ya se lo he matado. ¡Mata! Tenía una posición de manada, Dios mío, tío. ¿Pero qué haces ahí, metido? Me vas perdiendo, coja. Eliminado. No, ya se me ha metido el respawn. Te han podido hacer una posición de respawn. Si te metes ahí, tú les cambiamos la respawn. Que no me... Que no me lleguen a meter, joder. Pero no me lleguen a meter. Tabii, no me lleguen a meter, joder. Esta mamita con el rap de venido, de que tolgado, le estaba割ando el respawn. De que no aparecía ni una beconcilio, que no fuera el mismo. No te lo estoy diciendo por gusto, me lo dijeron ellos. Estamos subleteras. Eliminado. Yo pienso que no los dijeron que esto no haces un respawn. No tiene que hacer lo que hace los demás, tío, los demás ni se meter ahí, por si te lo puedes meter a poner al otro lado, no te metes Yo no llegué a meterme, me metes Me pongo yo con ellos, chavales, me pongo con ellos Vale, vale, vale Entonces ahí dos A ver, ahí se la rupe ¡VAS ENTAS! ¡Vamos! 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 ¿Quién está haciendo streaming? ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Vale, vuelve! ¿Es el dom o es el vuestro? ¡Hemos tomado su bandera! ¡Vale, vuelve! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Derecha! No Por lo menos como que se que en la radio En la radio en medio La radio que estaba haciendo sus videos youtube, creo ¿Están teniendo hasta acá un maniquí o bastante? No, no No, 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 no... No, no... Tenemos bandera enemiga Bandera enemiga soltada Bandera enemiga obtenida ¿Esto puede ser en la cara o en la otra punta? No, lo siento, lo siento, lo siento Ha sido para matar a él Vale, uno por derecha, secuela Contamos su bandera Bandera remota Bases dos, bases dos, eh, había Mantan en línea Aturdo, aturdo, eh A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Los frames que emite, a ver, ¿qué programa utilizas para emitir? O sea, lo mismo que yo, pues eso, subir los frames. ¿Entonces te retube los frames? Mira, espera. No, es exactamente lo mismo.